Esos detalles yo no los tengo. Nosotros solo sabemos que hay una compañía que ellos contrataron, que trabaja, el acuerdo es que el dinero está depositado y que ellos van a cobrar cuando terminen. Pero nosotros no tenemos, vamos a decir, que ver nada con eso. Entonces, ¿cuánto...? ¿Cuánto...? No, no, no. ¿Cuántos estudiantes? Yo me pregunto una cosa, con 30 millones de pesos no se puede construir una escuela. Dependiendo. No, de seis aulas. De seis aulas. Y las cosas están tan caras. No es que aquí tenemos que aplaudir las cosas que estamos nosotros, comiendo unos con otros fácilmente. Porque yo te digo a ti, la verdad. Sí, pero, Amado, dirán ustedes, eso es irrelevante. Permítame preguntarle, Amado, ¿qué población estudiantil se supone? No, no es irrelevante. No, no, el tema no es ese ahora. No, no es irrelevante. No es irrelevante. Vamos a ver. Eso es otro... No, está bien. No es otro tema. Continúen por ese tema, pero no es irrelevante, Carolina. Yo quiero... En este punto, en esta entrevista, sí. ¿Qué población... No, señor. ¿Qué población de estudiantes... Me molesto, Amado. ...suponemos... ...recibe docencia en ese centro? A pesar de que, por la situación que han creado las autoridades, muchos estudiantes se han ido, se han llevado a sus padres y sus madres, están regresando otros y otras. Allá hay alrededor de 700 niños y niñas. Pero allá también funciona una escuela sabatina. Allá también funciona una escuela prepara. Allá también funciona una escuela de alfabetización de adultos y adultas. Allá también funciona una escuela de formación de mujeres en el área doméstica. Y no tienen interés las autoridades de educación en tener un centro de esa categoría, y lo que ha significado para todos nosotros. Ahí empezó la Nordestana a dar docencia. ¡Gracias! ¡Gracias!